Música 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 Hola, buenas tardes, se acercan a ustedes, amigos por aquí de la parte instalada. Nos encontramos hoy nuevamente por aquí acompañando a la familia Orozco, en especial a la ciudad que enseñan a Yanny Orozco, y a la niña, María Orozco. También el motivo de su estar en primavera, aquí también enseñamos un poquito bien especial, esperamos que se nos pasen bien felices y contentas. Aquí también nos enseñamos a los padres, a Emiliano Orozco, a su patrino, a Javier Orozco. Hoy estamos conmigo en diciembre, a Tamparati Norteño, en los primos de Inesca. Allá pensamos con compromiso y dice, ¡Ven a los padres! ¡Ven a los padres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la enfermedad de Seize, vamos mejor, por favor! ¡Va, va, va! ¡Va, cuatroátil, compañeros, todos aquí! ¡Va, va! ¡Ahorita los camaradas todos, no se me preocupen, vengo. Música 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 Música